Música Hola amigos, ¿cómo les va? En este nuevo encuentro de Corrientes, ¿cómo está? Estamos en la provincia del Chaco, en Doña Flora, hablando de Brangus y seguimos hablando de Brangus en la provincia de Córdoba y San Luis y también hablamos de Bráfor en Villamar Estancia y luego nos despedimos con la Sultana de Gropo en la provincia de Córdoba y esto es Corrientes, Coenbotá, que siempre mucho más. Por fin, lo encontramos a Cristian Molnar. Gracias por recibirnos acá en Cabaña Doña Flora. La verdad que ha sido un placer disfrutar de estos animales. Por favor, gracias a ustedes por venir, para nosotros es un placer recibirlos y bueno, más que un honor tener tan prestigioso programa como son ustedes. Bueno, Doña Flora, ¿dónde está ubicado? Doña Flora está ubicado unos 30 kilómetros al sur de San Peña, de Roque San Peña, Chaco y a 15 kilómetros de La Tigra hacia el norte, casi sobre ruta 95, o sea, casi prácticamente sobre asfalto. Bueno, ¿y cómo se trabaja con la ganadería acá? Bueno, aquí se está trabajando, anteriormente se hacía cría, ¿no? O sea, lo que es inseminación y viendo los terneros que iban saliendo, selección, bueno, por ahí con el doctor Pidernus nos pusimos una meta como quien hacer una cabaña, formar una cabaña y hoy con el programa genético están, prácticamente los bichos están en pista, ¿no? Bueno, y bueno, estamos recién comenzando, Doña Flora tiene 3 años, recién nuevito, ya con una selección de más de 10 años que venimos haciendo de inseminación, así que, bueno, vamos a ir viendo a ver qué es lo que pasa pero muy orgulloso de los productos que estamos teniendo y orgulloso del programa genético, el mirador, Miguel Piderno y todo su equipo. Sin él, la verdad que por ahí sería medio difícil a lograr lo que estamos logrando, ¿no? Bueno, ¿y participó de algún remate? Sí, así es, estuvimos el 25 de septiembre, fue nuestro segundo remate hemos vendido un embrión que fue el toro más caro del remate, en 580 mil pesos que también se nos cayó un poco las lágrimas en ese momento porque es uno de los productos primeros productos que estamos haciendo y venimos con el amance y, bueno, con todo el cariño que lleva ese bicho venderlo hoy nos dolió, pero bueno, creo que por ahí hay que dejar un poquito el sentimiento y, bueno, mirar seguir para adelante, ¿no? Hay otros bichos más que van por ese mismo camino y, bueno, muy contentos porque hemos tenido muy buenos resultados y muy buena venta en ese remate. ¿Hay que desbarramar la genética? Sí, sí, totalmente. El Chaco todavía está casi inexplorable, hay mucho por hacer, mejorar mucho la ganadería tanto como nosotros, ir superándonos cada día en temas genéticos, personal y demás que por ahí cuesta un poco el tema de personal, pero bueno, se va a ir manejando y, bueno, mejorar la genética, la raza, en las tres razas, sea Bramon, Brangus y Bráfor, ¿no? Que el norte del Chaco está, como le dije hoy, inexplorable todavía. ¿Por qué eligió Brangus para Doña Flora? Y por una cuestión de gusto, porque ya veníamos trabajando, como le dije, hace más de 10 años con vacas Brangus y toros Brangus, entonces apostamos al Brangus. Bueno, ¿y qué expectativa tiene con la cabaña, no? Y con el tema de la pandemia nos veníamos preparando fuerte para las exposiciones, ya que se ha suspendido. Bueno, quedamos ahí a mitad del camino con la preparación, los bichos, todo, con muchas expectativas. La idea es recorrer todas las pistas y competir con los grandes, que por ahí es un orgullo entreverarse con esa gente porque se aprende mucho y sabe uno dónde está con su genética, ¿no? Porque por ahí, aquí dentro del campo, se dice que sí tenemos bueno, pero cuando estamos en la pista por ahí, uno se mide y, bueno, vamos superándonos cada vez, cada vez más. ¿De debilidad en el país? Por ahí no miramos mucho, simplemente apostamos al futuro y tratamos de hacerlo lo mejor posible. Es Argentina, ¿no? Es Argentina, exactamente. Apostando al futuro y, bueno, y teniendo un poco de fe que todo esto puede llegar a cambiar, a mejorar un poco y, bueno, y que la ganadería sea un poco más sustentable, no así como lo viene haciendo, ¿no? Bueno, estuvimos dos días trabajando acá con los animales y recién lo vemos a último momento. ¿Dónde estaba? Sí, estamos con la producción de heno, con esta terrible seca. Estamos haciendo lo que es rollo. Nosotros somos productoras agropecuarios también. Hemos sembrado cerca de unas 400 hectáreas de trigo y, bueno, prácticamente se nos ha fundido todo por las secas. Quirazón nos hemos podido sembrar y estamos haciendo rollo de trigo para, bueno, traer aquí a los animales, ¿no? Si bien el campo todavía de mayo, que no estamos teniendo una lluvia, se la está aguantando porque no ha llovido nada, simplemente fueron chaparrones, hoy con un poco de rollo se la está bancando. Pero, bueno, eso es una cuestión de manejo por ahí, como venimos haciendo. Tengo un campo muy dividido, con muchos lotes, chiquitos, con algo parecido, un pastoreo rotativo. Así que con un poco de rollo y, bueno, la agricultura por ahí aportando de su parte también. Bueno, ¿y otros colegas buscan también esos rollos? Sí, sí, totalmente. Nosotros lo que hacemos es traer el rollo acá al campo y, bueno, vendemos algo a los vecinos para cubrir los costos de la producción de seno, ¿verdad? Que hoy día no es nada barato. Ha sido un placer, Cristian, recibirlo acá en su propia casa porque le esperamos. Y, bueno, compartir estos días acá con los animales y con su asesor, que es el doctor Miguel Piedernos. No, gracias a ustedes por venir. Para nosotros es un placer recibirlos. Y, bueno, ojalá que pronto nos volvamos, volveremos a vernos. Y, bueno, en mejores circunstancias, ¿no? Que no sea, por ahí, tan fuerte el calor como lo ha hecho. Y, bueno, vamos a pasar el tiempo. Adiós, mi sargento Aranda. Haré con un presentimiento. Adiós para siempre, adiós. Que llore el que me ha querido. Y aquel que me tuvo antojo. Que no me eche al olvido. Gastón García. Bueno, vimos lo que es vientre de Brangus y vimos, estamos viendo lo que es vientre de Bráfor. Contala un poquito. Así es, Isabel, lo que pudimos mostrar hoy es toda la vaquillona preñada de 18 meses, que nosotros recriamos y la preñamos en su segundo invierno y quedan como madres de plantel. Bueno, son todas preñadas por inseminaciones, hay que destacar, ¿no? Así es, nosotros toda nuestra reposición le hacemos inseminación artificial a tiempo fijo, con un repaso y todo lo que queda preñado en el primer servicio queda para madre. El resto sale fuera del circuito de lo que es la cabaña. ¿Cuántos remates hacen en el año, organizan en el año que es de la empresa? Bueno, nosotros como empresa organizamos ocho remates, teniendo en cuenta lo que es las cuatro razas que Bellamar Estancias comercializa. Bellamar Estancias tiene como cabañas, cabaña El Bonete, que produce Averdinangus, cabaña Bellamar, que produce Paul Jerefor, y cabaña Corral de Guardia, que produce Brangus y Bráfor. Y nosotros, a lo largo de todo el año y en diferentes puntos del país, organizamos ocho remates. Cabe destacar, Isabel, que esta es una zona, nosotros estamos bien al oeste de la provincia de Córdoba, y estamos parte también en la provincia de San Luis, y es una provincia que antiguamente había mucho Paul Jerefor, y hoy también hay Averdinangus, pero también tiene un rol muy importante la raza Bráfor. Gastón, ¿cuántos años trabajando con estas razas? Bueno, mirá Isabel, como te comentaba, yo hace 14 años me recibí de veterinario en la Universidad Nacional de Río Cuarto, y desde que me recibí estoy trabajando acá para Bellamar Estancias, hoy también me toca recorrer otros campos de la empresa, ya sea para el norte o para el sur. Hace 14 años que trabajo, pero ya hace muchos años que vivo en este campo, ya hace prácticamente toda mi vida viviendo acá en esta estancia. Claro, tu juventud la pasaste prácticamente acá. Y desde los 10 años en adelante estoy acá en este campo. ¿Jugaste en este campo entonces? Así es, jugué, me crié, me eduqué, tuve la posibilidad de salir, estudiar, y de vuelta acá haciendo lo que a uno le gusta. Bueno, también seguramente aprendiste mucho de tu padre, ¿no? Y tuve la posibilidad de trabajar mucho con él en los corrales, desde muy chico como curioso primero, después ya trabajando, y por suerte los últimos 10 años de mi padre en la empresa pudimos trabajar juntos, y bueno, aprendí mucho de él, y hoy estoy a cargo de todo lo que es la dirección genética, de los planteles, y por suerte muy conforme con el trabajo. ¿De cómo es la producción acá en todo lo que es la empresa, no? Bueno, este campo es un campo agrícola o ganadero, tiene una importante superficie agrícola, que parte es destinada para el sistema productivo de la ganadería, y parte, por supuesto, es destinada a la comercialización de granos. En lo que respecta a ganadería, este es un establecimiento que tiene 10.000 cabezas permanentes en stock, nosotros tenemos alrededor de 2.500 madres Brangus y 1.000 madres Bráfor en producción, todo lo que nosotros tenemos acá está inscripto en la Asociación Argentina de Brangus, o en la Asociación Bráfor Argentina, hacemos 100% cabaña, pero el excedente de la cabaña, o lo que no cumple con los requisitos que nosotros buscamos, entra al circuito de la invernada y se recría y se termina en este campo. Y la parte ganadera se divide en dos partes bien marcadas, la parte que es pasturas, que básicamente tenemos una base de alfalfa, consociada con agropiro, y después tenemos mucha parte de campo natural, que es muy parecido a esto que estamos viendo, en donde la oferta forrajera es muy importante en el verano, pero ya ha caído la primera helada, y hasta que no caiga la primera lluvia en primavera, son campos muy duros, en donde hay que manejar lo que es la reserva forrajera para el invierno, y para pasar todo el invierno que es largo y rigurosa en esta zona. Bueno, tenés dos familias, ¿no? Tenés la familia del campo, y tenés la familia que te espera cuando puedas ir. Sí, así es, así es. La verdad que este trabajo tiene muchas cosas lindas, es muy apasionante, pero también tiene algo que es el desarraigo, y que pasás mucho tiempo fuera de tu casa, fuera de la familia, fuera de estar en contacto permanente con los hijos, o con los seres queridos, pero bueno, uno elige hacer lo que le gusta, y dentro de lo que uno elige, tiene sus pros y sus contras, y bueno. Bueno, ¿qué sentís en una fila de... cuando le tenés a Diego Grané, cuando le tenés al Pulgar Oldán, cuando lo tenés a... a Germán Fogliatti, que están todos juntos, pero a la vez son amigos, o conocidos en muchos años, ¿no? Exactamente, bueno, por cosas de la vida, a mí me ha tocado en estos últimos años, jurar mucho, muchas exposiciones, y muchas veces vos estás de un lado, y estás del otro. A veces te toca ser juez, y a veces te toca ser parte, y cuando te toca ser juez, tenés que juzgar a tus propios amigos, que al otro día terminó la jura, y estás hablando, o tenés algún tipo de relación. Y bueno, pero es así, y uno trata de hacerlo con el mayor... profesionalismo posible, y por supuesto que... que a uno le gusta, que a los amigos le vaya bien, y que hagan las cosas bien, entonces, cuando hay que premiarlo, se lo premio, y cuando no, lamentablemente no se puede, pero bueno, son las cosas que a uno le toca vivir. Brango o Brafford? Suerte me toca trabajar con Brango y con Brafford, que son las dos razas sintéticas por excelencia, y las que más futuros tienen en Sudamérica, o en las partes donde vamos a producir carne, de aquí en adelante. Cada uno tiene sus pros y sus contras, ni una raza es mejor que la otra. La Brango tendrá algunas aptitudes que no la tiene la Brafford, la Brafford tiene aptitudes muy marcadas, que la Brango no la tiene. En definitiva, las dos razas sintéticas son muy importantes, y lo que más me deja tranquilo, que son las dos razas que más futuro tienen, dentro de la ganadería de Sudamérica. ¿Participás mucho de ambas asociaciones? Sí, sí, por suerte, en los últimos años me ha tocado participar activamente en las dos asociaciones. Hoy soy miembro de la comisión técnica, de la Brango, de la Brafford, es algo que me llena de orgullo, porque es donde básicamente se llevan los lineamientos técnicos, hacia dónde tiene que ir la raza, y por suerte me han invitado a participar en estas comisiones técnicas, ya hace varios años, y estoy muy contento por ello. Y después también en las dos razas me ha tocado participar como jurado, y para mí es un orgullo poder participar como juez de estas razas. ¿Y también fuera del país? Sí, sí, por suerte, en la raza Brango y en la raza Brafford me ha tocado jurar en otros países, he estado jurando en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, en Colombia, etc. ¿La pasión se transmite? Y yo creo que no, yo creo que no, la pasión, no sé, podés contagiarla, quien está a tu lado, etc., pero se nace queriendo a las vacas, o teniendo pasión por lo que uno hace. Yo creo que a mí nadie me transmitió, no sé, la verdad que es difícil la pregunta. Bueno, Gastón, un placer verte, admirable, muchísimas gracias por recibirnos acá en casa y seguramente van a ser muchas más visitas. Bueno, muchísimas gracias Isabel, como te dije, a vos y a todo el equipo de Corrientes con Botá, por venir a conocer acá lo que nosotros hacemos, y bueno, como te dije, te vuelvo a repetir, están siempre invitados para que vengan acá a nuestra casa, para que recorran nuestros planteles y ver cómo manejamos. ¡Suscríbete al canal! Mauricio Groppo, bueno, ¿cómo está? Buenas tardes. Bueno, bien, un gusto de recibirnos por acá, por primera vez, Corrientes con Botá en la Sultana, acá en el sudeste de Córdoba, en la ciudad de entre Galil y Morrison. Pero hoy llegamos hasta tu casa, contanos un poco lo que estuvimos viendo y bueno, finalmente lo que estamos viendo ahora. Bueno, hoy hicimos un muestreo de lo que es la Sultana, porque fuimos mostrando un poquito de cada una de las categorías que están acá. Cuando elegimos las donantes para que sean parte de este plantel, pueden estar no solo por su producción, ¿no? También, obviamente que evaluamos su producción, algunas entran por tener buenas crías y otras también entran cuando son muy jóvenes, aún todavía no han tenido cría, pero sí por su linaje familiar, su familia de madre y sus datos. Como decía antes, le damos mucha importancia a eso. A la hora de hacer los cruces de cada donante, digamos, con qué usamos cada donante, tratamos de usar padres donde el resultado sea un animal con mucha utilidad, que funcione, que, digamos, que no funcione a nosotros y a nuestros clientes. Eso es clave para nosotros, hacer un animal que cumpla una muy buena función a campo. Mauricio, antes que sigas, hablamos de las donantes, ¿qué es una donante? Bueno, es una muy linda pregunta. La donante de embriones es la, digamos, tenemos, vamos a arrancar desde el principio, tenemos tres formas de multiplicar genética, digamos. Lo podemos hacer a través de animales en pie y usando animales, podemos usar el semen de un reproductor macho o podemos usar los embriones de una hembra dadora. Básicamente, esa forma, se puede programar la genética, de esa forma se comercializa la genética también, se comercializa, se comercializa por animal en pie, por semen o por embriones. Y también, no solo se comercializa dentro de un país, sino que se puede comercializar a otras, nos podemos ir fuera de la frontera a otros países, digamos, de esa forma se exporta la genética. Por ejemplo, Uruguay, Paraguay. Exactamente, en este caso la sultana tiene, digamos, comercio con la mayoría de los países de Sudamérica, si se quiere. Entonces, la dadora de embriones es la hembra esa que te aporta ese embrión, esa que te aporta ese 50% del lado materno, digamos, y uno va a elegir un semen de un determinado toro que va ahí donde se hace ese cruce para formar un embrión y después hacerle la futura cría. Básicamente, de eso se trata y te decía que a la hora de hacer esos cruces tratamos de hacer algo que funcione, ¿no? ¿Cualquier hembra puede ser donante? No, como te decía, la seleccionamos por su producción o por su linaje familiar, sus datos de fe, digamos, hay un montón de atributos que evaluamos a la hora de seleccionar una donante de embriones, ¿no? No son todas las hembras, al contrario, son muy pocas de un rodeo, digamos, una presión, eso se llama presión de selección, o sea, presión sobre un determinado grupo de hembras, ¿eh? Digamos, como que estamos queriendo tener más hijos de esas hembras y la otra hembra, la hembra normal de rodeo, sigue dando su cría o apuntando que dé una cría por año, básicamente. Exacto. Bueno, ¿y después seguimos? Y después, bueno, vimos un grupo de hembras más jóvenes, una que están entre dos años o llegando a los dos años, una preñada, una colorada preñada que fue el lote uno de nuestro venta de este año de la ronda Brangus Premium, fue comprada por el agropecador de los vaguitos, una cabaña que hay en Córdoba de Bráforo y está arrancando con Brangus, esa fue su primera inversión en Brangus, también tenemos a una negra parida, que es una vaquilla que está justo en los dos años, ahora en octubre, tuvo los dos años, ya está con una hembra de un mes y medio al pie, ella fue la campeón ternera del año pasado de Palermo, y ya que estamos con una muy buena producción de embriones, muy satisfecho por la cría que está mostrando, fíjate vos, esta es una hembra como la que te decía, fue seleccionada de ternera por su peri, sus datos, su tipo, su biotipo, después terminó siendo campeón en Palermo, pero eso fue más accidental, nosotros ya le veíamos a ella que iba a ser una de nuestra donante importante, padre es su primera cría, una muy buena ternera y además ahora nos está produciendo buena cantidad de embriones, o sea, es como que un combo perfecto de una hembra donante, digamos que tenga buena producción y que sea ahora, entender, de embriones, que dé cantidad de embriones. Y además precoz. Muy precoz, exactamente. La otra hembra que vivimos sola ahí, es una hembra de un poquito más de tamaño, es una vaca ya, de tres años, esa ya nos dio una cría, ella también nos dio embriones y era la vaca importante que teníamos para este año, la 1537, ella es una hermana entera, la gran campeona de Palermo el año pasado, había estado en Palermo el año pasado, había quedado reservada en su categoría, también vendimos el 50% el año pasado en el Gran Guzobo en Palermo, compró el 50% Horacio Larrea, y este año era una de las vacas en las que teníamos expectativas, bueno, después pasó todo lo que pasó y se tuvo que quedar en casa. De todo modo, tenemos una confianza plena en ella que va a ser una de las vacas importantes que vamos a tener, una de las muy buenas cadoras, su primera cría que ya desde todo fue un buen ternero, así que estamos convencidos de eso y tiene para atrás un montón de vacas importantes. Bueno, hablemos de los machos. Bueno, los machitos que vivimos, en primer momento vimos un grupito como de 10 o 12 terneros, que son todos terneros que están entre 10 meses y 13 meses, los más grandes, son terneros seleccionados, diría, que van a ser parte de la venta del 2021, esos terneros se venden todos entre 22 y 24 meses el año que viene, generalmente la venta que hacemos acá en Córdoba, digo acá en Córdoba para lo que era habitualmente, este año fue, las ventas fueron todas virtuales y en alguna mezclamos Córdoba con Salta y el núcleo de Calchaquí, o sea, digamos, fue una particularidad que es la que vivimos este año, son campos a donde van acá los grangos, son campos de menor superficie, con un poco más de manejo, no porque no tengan manejo en los campos grandes, sino porque hay más atención, digamos, todo más cerca, todo se llega más rápido, la gente también puede llegar más rápido a los terneros, entonces, acá apuntamos a la venta de toros de baño y queda un poco más relegada al norte la venta de toros de tres, yo siempre soy partidario que me gusta mucho ver el animal a los dos años, siempre incentivo a los compradores que traten de comprarlo, a los dos años, que cuiden ese toro por un año porque el toro sigue creciendo, pero vos comprando los toros más jóvenes podés hacerlo mejor en tu campo, al campo donde le toca ir a trabajar, sobre todo adaptarlo, adaptarlo exactamente, por eso te decía hacerlo a tu campo, adaptarlo al campo, podés ver, estás comprando genética un año más nuevo, no es lo mismo un toro de tres que un toro de dos, en un toro de dos siempre vos vas a tener más chance de agarrar alguna genética más nueva que anda dando vueltas, que está saliendo, entonces por ahí uno incentiva la compra de animales más jóvenes con los, digamos, cuidados que hay que tener en la etapa posterior al primer servicio, porque se pueden usar esos toros, pero hay que tener un cuidado fundamentalmente en el post-servicio para que el toro siga desarrollándose normal y podamos llegar con ese toro a los tres años ya habiendo cumplido un servicio y estando en una buena condición para que se sea un servicio que se pueda. Bien amigos, llegamos al final, nos encontramos la próxima semana con mucho más corriente con otras entonces, muchas gracias. Chau.